La 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 Que te encontramos con el oído Como viva la sinais oído Como rana en Singapur Que te encontramos con el oído ¿Dónde estás aquí? Algo perdiendo y no te haces nada De todas las que están claras en ti En el mundo entero Algo en busca de ti Y yo te encuentro Señas de quien te ha perdido ¿Dónde hablarás? ¿Dónde vas? Tan os río por ti Un poquito a poco me estuvo El diario Y no estás aquí Más tu lejos Dejás el más fácil Y aquí me acuerdo de ti Y el mundo entero Quiero esconderme de ti Y no es posible que siempre ser más feliz No te atarás, no volverás a nosotros ¡Oh, tira! Una eternidad contigo Una eternidad de ti Y ahora quiero sufrir Que no estás aquí contigo Este es el último castigo Y ahora quiero ser dormido Y aunque sepas que Era un mundo iré dormido Y a mí me ha separado el cariño Y a mí me ha separado el beso Sufre en mi corazón La grande misión Unidos Y a mí me ha separado el cariño Y a mí me ha separado el beso Y a mí me ha separado el cariño Y a mí me ha separado el amor Y a mí me ha separado el amor Gracias por ver el video.